Mis seis compañeros y allá me quedo en una casa de una familia que tal Martínez tiene y él me estará recibiendo en Potier. ¿Qué actividades van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a la escuela y después ya la familia ve qué actividades tenemos nosotros si no nos juntamos para salir, ir a conocer otros lugares. ¿Cuánto tiempo van a estar ellos? 30 días, 30 días vamos a estar allá, casi un mes. ¿Cómo fueron elegidos ustedes para poder viajar a Francia? Y nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros, por carroceros. Fuimos por el mejor promedio también y también la parte que teníamos que tener una oblea, no teníamos que tener la oblea compartida, teníamos que tener para nosotros solos. O sea, sí, algo así. ¿Cómo estás tomando esta idea de poder viajar tan lejos luego de esto que fue un gran trabajo? Y feliz y a la vez nerviosa porque lejos y bueno, muy contenta pero por esa oportunidad que nos están dando. ¿Tú lo imaginabas? No, no. ¿Cuándo comenzaste a hacer la carroza dijiste, bueno, esto lo hago por irme a Europa? Y no, solo era para pasar tiempo divertido con compañeros, compartir. Es un premio al esfuerzo, un premio al compañerismo, al trabajo en equipo. Bueno, lamentablemente siempre tienen que trabajar, tienen que viajar uno o dos. En este caso son seis chicos que están viajando a la ciudad de Potier a vivir la experiencia esta de vivir con las familias, de ir al colegio, de hacer la vida que hacen los chicos en Francia. Y nosotros más que contentos que tengan esta oportunidad. ¿Ustedes, bueno, han previsto alguna actividad especial para ellos dentro de este marco de visitas? Sí, mirá, ellos van a estar viajando a la ciudad de Burdeos, van a estar también viajando a París donde van a ser recibidos por la embajada. Así que van a tener un panorama general de lo que es Francia, de lo que es la vida allá. Y como le decía recién a tu compañero, esto es enriquecedor para ellos y para el resto de su vida. Gracias por ver el video.